Muchas veces nos preguntamos cómo hacen los boxeadores para esquivar tantos golpes juntos. Bueno, hay varios puntos. Lo primero es que los boxeadores no se quedan estáticos hasta el último momento para ver cuál es el golpe que viene, por dónde viene y lo esquivan. Sino que siempre se están moviendo, están en un movimiento continuo, siguen haciendo sus esquives. Entonces ya de movida, al esquivar permanentemente, es muy probable que varios de los golpes del rival erguen. Lo segundo es que en el boxeo los golpes suelen tener un orden y los boxeadores obviamente conocen esto. De esta forma, por ejemplo, después de un cross, el golpe más común es un gancho, un hook. Entonces si el boxeador defiende este golpe, ya sabe que luego lo más probable es que venga el otro y por defecto lo esquiva. Lo tercero es que muchas veces los boxeadores le ponen una carnada, digamos, le ponen un cebo al rival para que lancen el golpe que ellos quieren lanzar. Es muy común ver un boxeador que baja la guardia o que le pone la cara. De esa manera está instigando al rival a tirarle lo que él quiere. De esa manera, cuando el boxeador, cuando su oponente le lanza el golpe, él ya lo esquiva. El cuarto punto que es muy importante es el instinto. Cuando vos estás guanteando, estás combatiendo, muchas veces en medio de la pelea, luego de lanzar un golpe, sentís un área vulnerable. Inconscientemente vos te das cuenta que dejaste un flanco libre. Y entonces lo que vas a hacer inmediatamente es esquivar el golpe que sentís que te podrían conectar, sea para un lado o para el otro, siempre de manera instintiva. Por último, por supuesto, los boxeadores entrenan muchísimo para afinar los reflejos y tener más chances de ver los golpes. Pero lo más importante es esto, que no se quedan hasta último momento estático, reconocen el golpe y lo esquivan. No, están siempre en movimiento y saben que más o menos existe un orden que es el más probable que el oponente lleve adelante. Bueno, si te gustó el video, compartilo, dale like, déjamelo saber en tu comentario y no olvides revisar el resto de los videos del canal porque están muy buenos.